Ellos no estamos defendiendo chequera, alumna o apartido. Les preocupan temas como estos. A los afros les apestan a los... A los afros les apestan a los creos. Son temas como estos los que nos han convocado. Y por eso es que desde el lado de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, hemos presentado una debida denuncia en los actuales momentos que vive el país. No se puede trabajar bajo esta denuncia, ni antes ni ahora. Bajo eso quiero dejar la palabra a la compañera Pamela Guerrero, quien es una de las estudiantes que ha presentado, y también el compañero Paola. Buenos días, mi nombre es Pamela Guerrero, soy actual coordinadora de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Nosotros hemos presentado esta denuncia del hecho de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador contra el telegrafo por la constante agresión, por así decirlo.